Tigres y Tigreses de la Inter de Aguadilla, les saluda su consejo de estudiantes. Es un placer poder dirigirnos hacia ustedes en este nuevo semestre académico que acaba de comenzar. Les deseamos que el mismo esté lleno de mucho aprendizaje, experiencias enriquecedoras y oportunidades que los ayuden a crecer y acercarse a sus metas académicas profesionales. Hemos planificado múltiples actividades que estaremos realizando durante este semestre y queremos que puedas unirte y disfrutar la extraordinaria vida universitaria que nuestro recinto tiene para ti. Estas actividades serán anunciadas a través de los medios oficiales del recinto y nuestra página de Facebook por lo que te invitamos a seguirnos. Aprovechamos la oportunidad para recordarles que es sumamente importante asistir a sus cursos presenciales y hacer la actividad académica en sus cursos en línea para evitar ser dado de baja. Nuevamente, les deseamos mucho éxito, fuerza y bendiciones en este semestre académico. ¡Gracias!